Hola y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una idea increíble para este Halloween. Se trata de cupcakes en forma de ojo de zombie. Son súper originales y seguro que sorprendéis a todos con esta idea. Y ahora sí, empezamos. Los ingredientes que vas a necesitar son muffins o magdalenas, lo puedes comprar ya hechas o hacerlas tú mismo, fondant de color blanco, cacao en polvo, miel, colorante para alimentos, pinceles, tienen que ser nuevos o de uso exclusivamente para decorar alimentos, guantes, cuchillos y una cuchara. Empezaremos dividiendo el fondant en tres partes, una más grande, otra mediana y otra pequeña. A la grande le daremos color carne. Para ello utilicé una gota de colorante rojo, tres de amarillo y una de verde. La mediana la dejaremos en blanco y la pequeña utilizaremos dos gotas de amarillo y una de verde. Tomaremos el muffin y le vamos a dar una forma más redondeada, con ayuda del cuchillo. Lo que sobre si quieres te lo puedes ir comiendo, que está muy bueno. Y te tiene que quedar algo así. Estiraremos la masa de color blanco. Ah, se me había olvidado, muy importante, que en esta parte utilicéis guantes porque vamos a andar manoseando muchísimo la comida y después nos la vamos a comer. Y la masa blanca la vamos a colocar por todo el muffin. Presiona un poquito para que se pegue bien a la base y corta el exceso de los bordes. Ahora la mojaremos un poquito con las manos para alisar completamente toda la superficie y para que se pegue bien la siguiente capa de fondant. Divide el fondant de color carne en dos partes. Aplánalo y dale esta forma con ayuda del cuchillo, para hacer el párpado superior. Y pegará la base del cupcake como veis que lo estoy haciendo yo aquí. Cortaremos el otro trozo de fondant para hacer el párpado inferior y lo pegaremos como hicimos anteriormente con el otro párpado. Dale forma al ojo con tus dedos. Puedes mirar por internet alguna foto de un ojo para ver todos los detalles y que te salga aún más realista. Y vuelve a cortar todos los excesos del fondant. Corta otro trocito de fondant de color carne con esta forma y con un poquito de agua pégalo al párpado inferior. Lo separaremos un poco para que parezca que el párpado está desgarrado. También puedes hacer otros detalles como el lagrimal. Para el iris pegaremos la bolita amarilla en el centro del ojo y la aplastaremos con cuidado hasta que te quede un tamaño proporcional al ojo. Le daremos textura al párpado superior e inferior y pintaremos la pupila con pintura alimenticia. Como no tenía pintura de color negro la voy a pintar de color azul y ya después la voy a oscurecer, ya lo veréis más adelante. Y ahora mezclaremos una cuchara de miel con una y media de cacao en polvo y dos cucharadas de agua para hacer un efecto de carne oscura. Y lo mezclaremos todo muy muy bien. Ahora viene la mejor parte. Vamos a pintar todos los recovecos del ojo así como los párpados, los extremos del ojo, el iris y la pupila. Contornearemos el iris con un color verdoso azulado. Y lo vamos a ir difuminando con agua según se vaya acercando a la pupila. Le daremos textura al ojo pintándole pequeñas líneas alrededor de él. En la mezcla anterior vamos a añadir de 4 o 5 gotitas de colorante rojo para que parezca sangre y remuévelo muy bien. Y ahora ya le puedes dar un toque sangriento a tu ojo. Para terminar con solo colorante rojo voy a dar color al ojo, el párpado inferior para que se vea que la piel está desgarrada. Y pintaremos venas alrededor del ojo. Por último pinta de rojo la pupila para que se vea aún más terrorífico. Y listo, aquí tenemos un ojo super aterrador perfecto para hacer en Halloween. Te aseguro que si lo haces vas a sorprender a todo el mundo con esta receta. También se me ocurre que puedas hacer pequeños ojitos para que te sea más rápido hacerlos y hagas más cantidad. Y ahora me gustaría saludar a Dani Gutiérrez, Nena, Pablo, Clemente y Lara Campos. A todos vosotros un saludo gigante desde aquí. Y bueno chicos, no olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales que os la dejo abajo en la descripción. Nos vemos esta semana con más vídeos de Halloween. ¡Que tengáis una gran semana! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!